Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Hoy quiero mostrarles algo. Tengo en mi mano el micrófono o los micrófonos de RAW Wireless GOV 2. Estos micrófonos tienen de particular que sirve de interfaz el receptor, como están viendo ustedes en pantalla. Estoy grabando a través de Adobe Audition el audio. El receptor está conectado a la computadora, como aquí lo están viendo ahora. De ahí yo la utilizo como una interfaz de audio para que mi audio entre a la computadora. ¿De qué forma me puede servir aquello? Pues no sé. Estoy utilizándolo a webcam de la cámara y tranquilamente puedo utilizar el micrófono aquí. Y podría estar dictando la charla de lo que tenga que hablar. ¿De qué otra forma también me puede servir? Pues tengo que grabar algo rápido para enviar a la radio, un demo, un casting, alguna cosa como aquello. Pero la prueba no es prácticamente esa. La prueba es esto. Si yo tengo un micrófono como estos, que tienen una batería integrada, que son de condensador, y que tienen la opción de conectar un cable, y este cable lo puedo conectar a los micrófonos, ¿cómo sonaría? Porque si tengo un llamado de apuro, este micrófono de aquí no va a ser más idóneo, porque como ustedes están escuchando, se escucha bien, pero no se escucha excelente como quisiéramos. Así que vamos a encender el micrófono acá, y vamos a conectar a ver qué diferencia hay entre uno con el otro. En este momento estoy hablando con el Selectronic, el Adobe Audition registra muy bien el audio, claro está que podría bajarle el volumen. Al momento que yo coloco la interfaz de audio, o sea, el receptor del micrófono, al computador, el volumen se mueve a través de la configuración interna de mi computadora. Bueno, entonces, en este momento, voy a ir a la parte de configuración de audio, y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a bajarle el volumen de ingesta. Tenemos 95%, vamos a bajarle un poco. Ahí estoy bajando a 50%, muy bajo, 71%, 80%, 86%. Ya ahí dependería de qué es lo que voy a grabar, si lo que voy a grabar es algo muy suave, o lo que voy a grabar es algo fuerte. Entonces, tendría que bajar más el audio, si voy a hablar de una forma más fuerte, o subir el audio si voy a grabar algo más suavecito, ¿no? Volvemos a cámara. Entonces, de esta forma, hay una mejora muy considerable del audio, del grabar directamente con el micrófono de RAW, a implementar un micrófono externo. Claro, esta es un peso más que voy a llevar a mis hombros, pero si vale la calidad, pues yo tomo este micrófono, lo meto en mi mochilita y me lo llevo. Ahora, me voy a cabina, ¿qué les parece? ¿Por qué? Si bien el espacio está acondicionado, pero no tan tratado acústicamente, ¿no? Y si yo quiero vender una producción un poquito más profesional, al estar allá afuera, conlleva de que haya muchas reflexiones y mucho sonido que no quiero que haya. Entonces, ya como escucharon, hay un cambio considerable, estoy dentro de cabina, todavía no cierro la puerta, pero como este micrófono es direccional, de esta forma yo puedo... Rogaría, escuchen con auriculares y suban un poquito el volumen y tengan pendiente de bajar el volumen cuando ya hable yo. Entonces, si notan, este micrófono es direccional. Al colocarlo en dirección hacia el sonido, pues se va a escuchar. Ahora, cerrando la cabina acústicamente acondicionado, puedo tranquilamente... Déjame y voy a tomar un pedacito de lectura para poder leer y de esta forma ver cómo funciona y si al final el audio va a servir como lo quiera. La culpa injusta se genera debido a una estrategia defensiva utilizada por las personas infieles para salvar su responsabilidad. Aquí cabe el refrán. Tras de ladrón bufón. Cuando son atrapados o descubiertos muchos individuos infieles... Es que es un libro de infidelidad de Walter Rizzo. Entonces, ahí utilicé varios volúmenes para poder de esta forma decir tengo que acercarme más al micrófono si quiero grabar algo más susurrado. O tengo que alejarme un poco más si quiero hablar algo más fuerte. Si notas, ahora que estamos en esta doble pantalla, cuando yo digo algo más promo, se sube el volumen. Por tal motivo, allá en computadora ya no sería 85%, sino que sería, ¿cuánto? Un 80% o 70% para poder grabar aquello. Nos estamos viendo. Déjame tu comentario en la parte de abajo. Y si quieres un revisado de estos micrófonos, aunque ya son muy veteranos, ya tienen tres años creo en el mercado, pero no tanto es el producto en sí, sino que cómo yo puedo utilizarlo como herramienta y adaptarlo a mi necesidad.